...segundos. Están en los ascensores y en la escalera. ¡Voz Ronca! Me des un paso más. Ignora a la persona con el sintetizador de voz. ¿Quién eres? Eh, nadie importante. ¡Voz Ronca se acabó! No haré nada hasta que sepa quién eres. ¿Chelga? ¿Tú? ¿Tú eres voz Ronca? Eso... ¡Parece! Pero no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste lo que sabías y ya? ¿Por qué tuviste que inventar esta extraña identidad secreta? No hay una razón. Pero, Helga, arriesgaste todo para ayudarme a salvar el vecindario. ¿Y cuál es el punto? Que hiciste algo impresionante por una persona que dices odiar. Soy una persona impresionante, cabeza de balón. Pero creí que estabas de parte de tu papá. Creí que te volverías rica con todo esto. El dinero no lo es todo. Helga, ¿por qué lo hiciste? Es mi deber ciudadano. ¿Helga? Porque me encantan los misterios. Por favor, ¿cuál es la verdadera razón? No lo sé, Arnold. Supongo que me compadecí de ti y tus torpes amigos. ¿Por qué? Porque tal vez no te odie tanto como pensé, ¿sí? Al parecer incluso me agradas un poco. Es decir, podrías agradarme mucho. ¿En serio? ¿Lo hiciste por mí? Ay, así es, Otenco. ¿Qué esperabas que hiciera después de ver a la persona que amo en problemas? ¿Amas? Ya me escuchaste. ¡Te amo, te amo! ¿Qué otra mujer te acosa de día y de noche y hace altares en los armarios y escribe libros y libros de poemas en tu honor? ¡Te amo, Arnold! ¡Te amo desde la primera vez que vi tu cabeza de balón! A partir de ese momento, cada segundo de mi vida había esperado tener la oportunidad de revelarte finalmente mi secreto, abrazarte y besarte. ¡Ay, ven aquí, mi gran amor! No lo entiendo. ¿Acabas de decir que me amas? ¿Qué? ¿Estás sordo? ¡Arnold! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¿Tienes...? ¡Ay, Arnold! ¡Abrázame! ¡Tengo que pensarlo! ¡Sí, supongo que ahora tienes que pensar por los dos, tesoro! Esto es demasiado. Estoy... estoy mareado. Tengo que recostarme. ¡Perfecto, iré contigo! ¡No! Es decir, no tenemos tiempo. Tenemos 20 minutos para volver al vecindario antes de que lo destruyan. ¿Lo destruyan? ¡El vecindario! ¡Tenemos que salvar el vecindario! ¡Vámonos de aquí!